hola amigos cómo están muy buenos días tardes noches ya sabes que no importará en la que ves el vídeo en esta ocasión vamos a hacer otra prueba con el osciloscopio del pdl 8100 de nuestros amigos de son diagnostics me hicieron algunas preguntas de cómo hacer configuraciones con el osciloscopio después de haber subido el vídeo anterior y realmente pues las preguntas fueron más que nada en facebook y en instagram no en youtube pero vamos a subir el vídeo de igual manera en youtube para que ustedes lo vean tenemos aquí el equipo tenemos el pdl 8100 de son que ya tiene conectado ya prácticamente las puntas para el osciloscopio porque es muy fácil usar estos osciloscopio muy simple y muy sencillo tiene algo que se llama prueba de prueba guiada de componentes esa prueba guiada de componentes aunque tú no conozcas cómo usar el osciloscopio realmente te ayuda bastante para que lo puedas conectar sin problema alguno vamos a entrar aquí a pruebas componentes es un vehículo de norteamérica es el buick vamos a regresar al buick es un 2013 de la cruz 3.6 litros y le damos ok vámonos hacia la parte de motor y vamos a hacer ahora una prueba directamente con el sensor de masa de aire perdón el más el flow que es el sensor más le damos aquí en más el flow y nos vamos a sign a tour test si nosotros no conocemos absolutamente nada vamos a acercar la cámara para que vean si nosotros no conocemos absolutamente nada aquí nos da todos los pinouts de qué es lo que vamos a conectar nos dice que el nuestro cable amarillo es decir el del osciloscopio lo tenemos que conectar al map signal que nos dice que es la terminal número 6 que es verde claro con blanco si nosotros nos vamos aquí al sensor más que está de este lado vamos a buscar el conector que es de color blanco con verde claro aquí está luego luego es el número 6 colocamos nuestra pinza y nos vamos directamente a biometer encendemos el vehículo y aquí tenemos la señal del osciloscopio si nosotros la queremos comparar con el oscilograma podemos verificar si tenemos alguna falla con el mismo en este caso realmente no tenemos falla alguna así que no tenemos ningún problema sale de esta manera si ustedes también quieren aprender cómo se guarda la configuración para poder hacerlo de manera manual en un futuro pues tenemos que es una escala de 10 volts a 5 milisegundos y recordemos algo muy importante que lo que estamos viendo en el osciloscopio del pedal 8100 es tiempo en pantalla no es tiempo por división así que todo lo que vemos en pantalla es el lapso de un solo segundo apagamos el vehículo y bien de esta manera nosotros podemos usar el osciloscopio sin tener ningún inconveniente y de una manera muy práctica muy sencilla ya vieron tienen componentes guiados si ustedes quieren saber un poquito más sobre el uso del osciloscopio síganme redes sociales vamos a estar subiendo un poquito más contenido técnico nuevamente con el uso de todos los equipos de nuestros amigos de son y porque no seguimos con las reparaciones de mecánica en general pásenla toda madre nos vemos en el siguiente vídeo bye